Música Los tuvieron que resguardar en bodegas, para decir que meter a toda la gente, a todos, a todos, pues es que en una de esas que tal y llegó una bala partida aquí, como a las 8 de la noche. ¿En serio? Sí, fue en electrónica, donde están, lo que se llevaron, dicen que vinieron encapuchados, y se llevaron todos los celulares que tenían de aquelas, todo. Música ¿Y ustedes ven de seguido a este Walmart? Pues casi cada 8 días, a las ofertas que hay. ¿Hacia cuándo viene usted a este Walmart? Uh, tengo años de venir aquí. Y siempre vengo en el transcurso del día, porque en la tarde ya lo siento muy peligroso. Música En ningún lado se siente uno seguro ya, como van las cosas. Sí, ¿verdad? Ya no, pues porque solamente encomendar, digo, encomendarse uno a Dios y que Dios te cuide, porque en tu casa, en el micro, en el súper, en la calle. Música Música